De la tierra de piedras gordas, no ha fallado un año, es la enciclopedia coclesana, Gustavo Sánchez, arrancando. ¡Guay, guitarra, ho! Oiga la mujer bonita, oiga la mujer hermosa, mi vida, yo me voy con ella, mi vida, yo me voy con ella, yo me voy por la mañana. Llegó el momento esperado, llegó el momento esperado por el público reunido, yo soy un puente entendido, que estoy muy bien preparado. A mí nadie me ha ganado, a todos yo los enredo, también decirle yo puedo, del Darién hasta Natá, en todo mi Panamá, ninguno me mete miedo. ¡Ja, ja, guitarra! ¿Cuántos no dijeron hoy día, cuántos no dijeron hoy día, que como me había achicado, estaba paralizado, yo estoy vivo todavía. Es que mi Dios, es mi guía, yo me acomodo el sombrero, estimado caballero, el guardián tiene su gente, hoy yo le arranco los dientes, es al tigre sabanero. ¡Ey! Soy un cantor de conciencia, el que maneja la rima. Cuando voy a la tarima, se me nota la experiencia. Es que tengo la excelencia, yo soy un hombre sencillo, por eso yo tengo brillo. Yo soy un cantor valiente, él quiere sacarme el diente, para comerse el colmillo. Para él y para Toñito, al son de la Valenciana. Suena buena mejorana que están cantando bonito Mire yo lo felicito Oiga yo soy su amigo Les dejo a Dios de testigo En mi palabra el renombre Pero el que insulta a este hombre Tiene problema conmigo Saben que soy un poeta Saben que soy un poeta Que en el aire las compongo Soy un poeta que dispongo Veloz como una saeta Tengo una mente completa Tengo una mente completa Y yo a cualquiera le pego Con mis versos no reniego Y lo digo con razón Aprovecho la ocasión Felicito a Samaniego Gustavo Sánchez llegó Gustavo Sánchez llegó Siempre le he dicho a mi suegro Usted se viste de negro O es que alguien se le murió Lili usted se equivocó Aquí yo soy el primero No voy a ser un grosero Hoy acabo con los tres Ya el que le saco la ñe Es al tigre sabanero Hasta cuando vieja rima El león me va a cantar Del verso vernacular Porque yo estoy en la cima Soy el dueño de la rima Cantando la mejorana Soy de tierra interiorana Y tengo la nitidez Y yo le pego a los tres Cuando a mí me dé la gana Al nadie se le murió Al nadie se le murió Él canta la mejorana Viste como le da la gana Oiga compa ¿Qué pasó? ¿Por qué? De esa forma le habló Voy a preguntar ¿Por qué? Vuelva y diga De una vez ¿Qué está viendo? Aquí se borda Hoy se muere en piedras gordas El que se muere es usted Oiga a la mujer bonita Oiga a la mujer hermosa Sabrás yo no lo respeto Sabrás yo no lo respeto Porque tengo la secuencia Además la inteligencia Y con los tres yo me meto Yo soy un pueta completo Y yo se los digo hoy En todas partes estoy Y por eso con talento A los tres en el momento Llego, les pego y me voy Gustavo Sánchez en acción Gustavo Sánchez en acción Es mi amigo muy amable A usted le carga los cables Es al señor Omar Bustrón Estos otros negros son Que vienen con tanto esmero Yo no voy a ser grosero En el verso y en la rima Pero siempre voy encima Es del tigre sabanero Y yo en la rima Ya tienes quien te defienda El guardián de la bahía Que ha traído su poesía Y también trajo su agenda El tipo es una leyenda En cuanto a este folclor El hombre es conocedor Pero algo le diré Si quiero le pego a usted También a su defensor El viejo de Tonosí Ay Gustavo le diré Aquel que le pegue a usted Tiene que matarme a mí Es que la cosa es así Aquí traigo la poesía Traigo verso valentía Traigo genio Traigo orgullo Aquí está un amigo suyo El guardián de la bahía No vengas con amenaza No vengas con amenaza A Lili siempre lo escucho Y si es que lo quiere mucho Llévatelo pa' su casa Yo no sé lo que le pasa Porque viene Omar Boutrón El indio tiene su acción Yo soy en la cantadera Y el indio tiene un pieza afuera Y el otro está en el panteón ¡Ey! Eddie Cárdenas Ligero Eddie Cárdenas Ligero Tengo mente que propasa Eddie ¿Qué te pasa? Te has vuelto bababullero Toñito te considero Toñito te considero Un hombre que te castigo Y adelante yo prosigo Y lo digo con razón Vieron que en esta ocasión Yo tengo un enorme amigo Dame un permiso Toñito Eddie Cárdenas A cantar Pa' que vean este valor De los lindos versacitos Hazte para acá amiguito Que yo te voy a decir Sin tener que corregir De poetas de renombre En donde cantan dos hombres Y los niños van a dormir ¡Ey! 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 ¡Ajuita! ¡Ana, na, na, na! El tipo es inteligente Y voy a decirlo aquí Quiso defenderte a ti Para ganarse la gente Pero el público presente Ve el error cometido Aquí está tu defendido El tipo tiene saber Está igualito a la mujer Cuando defiende el marido ¡Ey! 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 Ese no es problema mío Ese no es problema mío Yo a ustedes siempre le asunto Si quieren ser dos difuntos No chillen que están cogidos Yo canto con tanto hastío Yo canto con tanto hastío Yo soy un hombre de la sierra No me declares la guerra Vine a ganarme mis reales Me dijo Neni González No me estropele mi tierra ¡Ey! ¡Ey! Yo me defiendo solito Yo me defiendo solito Porque yo si soy ligero Me gano al sabanero Y también al leoncito Para mí son dos chiquitos Para mí son dos chiquitos Porque yo tengo el compás Soy un pueta Y además Le digo en este momento Dios me dio un gran talento Hoy tengo un amigo más Oye, amigo, por favor Oye, amigo, por favor Esos niños boqui sucios Que son los hijos de Lucio Que no son ningún cantor Pues voy a pedir un favor Que te portes más decente Tú eres un imprudente Al compás de la guitarra No se metan con la barra Dejen quietos a los presentes Nadie ha insultado a la barra Nadie ha insultado a la barra Es la gente de nosotros Ni hemos hablado de otro Y menos de la guitarra Esta gente de Cutarra Nadie los va a regañar Yo los quiero saludar Y discúlpeme mis leyes Vine a pegarle a mis güeyes Que no quieren caminar Ahora viene un mano a mano Ahora viene un mano a mano De Darien y de Rara En el día de la bandera A los tres yo me los gano Yo soy un interiorano En esta improvisación Y dice Omar Butrón A piedras gordas llegué Tenle el ojo de una vez Cuidáoselos hasta el león Ey, Gustavo Remátalos ahí Que se acabó esta vez Ya los voy a rematar Ya los voy a rematar Y el público yo es testigo De que yo bien los castigo En el modo de cantar Ya vamos a terminar En este bonito son Y aquí en la improvisación Bacorizo ha tocado Y tal vez con gran agrado Y viene Lomar Butrón Venga, Chispa Flores Venga, Chispa Flores, digo Coco Villarreal Oye Vamos ubicándonos Abriendo espacio Como podamos Este año no ha llovido Así que ahí lo que más es Terreno para ubicarnos Porque viene el mano a mano De Sabasain Bacorizo Y el honorable Compositor de tierra poseña O Malbutrón Señores y señores Muchas gracias Muchas gracias A nombre de El empresario A Tiel González De la familia De todos los trovadores De los guitarristas Chenito Floresio Caldo César Y todos los trovadores Que en el día de hoy Participaron Gracias Chao Chao